y soy jose y es hora de mostrarte la herramienta maps para tus clases así que quédate conmigo y vamos al vídeo lo primero que debes hacer es dirigirte a tu navegador puedes utilizar el que quieras yo voy a utilizar este luego de eso necesito que escribas la palabra google maps aquí vas a elegir la primera opción lo primero que vamos a notar es que esta carga de manera automática el mapa según tu ubicación por seguridad simplemente elegí otra no te preocupes tú lo puedes adaptar a tu país no hay ningún problema aquí vemos que tenemos a alemania y a francia lo voy a hacer en este caso con francia pero primero te voy a enseñar el entorno de la aplicación arriba tendrás el botón de búsqueda y aquí vas a poder encontrar diferentes tipos de localidades o localizaciones así sean tiendas restaurantes hoteles y algo más para esto tenemos que tocar en el botón de abajo y verás que también podrás encontrar este botón que dice más y listo aquí tendrás bancos gasolineras farmacias estacionamientos oficinas postales ahora vamos a volver hacia atrás ocultándolo todo y vamos a volver al entorno del mapa aquí en la parte de arriba también encontrarás satélite donde podremos cambiar al modo de vista claro está esto tomará un poquito más de internet pero es lo de menos volviendo allá esto puede ser cambiado cuando quieras aquí tienes la etiqueta de relieve donde podremos ver la topografía más allá de esto podemos activar el modo tráfico y así podremos ver cómo está fluyendo la ciudad luego del modo tráfico también tenemos el modo transporte cada vez que voy agregando un filtro esto va cambiando claro está deberás de acercarte a donde vas a buscar y mira cómo se están viendo las estaciones que tiene esta ciudad vamos a volver recuerda que todo esto se puede quitar el modo bicicleta si quieres ver los transeúntes y cómo se están montando el modo street view que te lo voy a enseñar más adelante porque es el más chulo unas recomendaciones en tiempo de pandemia podemos compartir nuestra ubicación guardar lugares también tus contribuciones esto es por si quieres agregar fotos y opiniones de los lugares a los cuales has viajado en este caso has visitado esto no es obligatorio pero puede servir para un trabajo grupal luego de esto vamos a ver que tiene tus rutas puedes guardar tus rutas al igual que marcarla ya sea para saber los kilómetros recorridos la distancia según tus necesidades también puedes compartir o incorporar el mapa o imprimir si es necesario pero ya no utilizamos hoja de papel por último están tus datos de google maps ahora si vamos directamente al mapa en la parte del centro encontrarás un pequeño cuadrito donde diste mapa o satélite este cambiará según lo toques en la parte de abajo vas a encontrar el botón de ubicación que te dirigirá a la ubicación que tengas en tu computador tenemos el botón de más y de menos que servirá de zoom pero te recomiendo que utilices la rueda del mouse ya que es mucho más cómodo aquí vamos directamente al street view esta es la parte más interesante podrás conocer un lugar de forma 3d tan simple como buscándolo voy a buscar a parís y directamente voy a tomar este muñequito tomó el muñeco y miren todo lo que está azul es el street view yo puedo simplemente dejarlo caer ahí ahora puedes ver todo en 3d mira esto solamente tienes que usar el mouse tocas a donde quieres llegar un clic para avanzar puedes seguir moviéndote mira yo estoy llegando recuerda que esto va a variar segundo internet para cargar las imágenes también va a bloquear el rostro de las personas mira estoy justamente en esta parte para ser más específico en la parte de abajo si te das cuenta me dice la ruta donde estoy es un mini mapa del mismo mapa en sí y eso está genial también yo puedo caminar por los demás lugares dependiendo de lo que estoy buscando y simplemente tengo que ir girando con el mouse y sus ruedas si no quiero volver aquí simplemente cierro en la parte superior y voy ampliando para buscar específicamente el lugar que quiero ver con street view para esto me voy a ir ahora directamente aquí vamos a ver este lugar en específico mira simplemente vuelve lo tomo y lo voy a dejar caer aquí justamente en este edificio y podrás ver o tener una vista 3d de cualquier monumento y así podrás explicarlo recuerda que puedes moverte ver a qué sencillo y dinámico es también en estos monumentos podrás encontrar fotos que están dirigidas directamente a los visitantes míralo aquí yo puedo elegir cualquiera de estos lugares y visitarlos totalmente sin ningún tipo de problema como acabamos de ver esta herramienta te puede servir no sólo para mostrar lugares históricos sino que gracias al street view podrás caminar a través de su modalidad virtual cada una de las calles de las partes que estén disponibles dentro de este mapa así que ya sabes sólo queda que comienzas a utilizar esta excelente herramienta se despide josé vargas bye bye